Despertar en el frío abismo de tu silla Desplazar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Desandar, descender lo que escribimos juntos Despertar un silencio profundo en el corazón Descargar por las flechas de un amor profundo Desmentir y de nuevo puedo negar a tu asencia Es posible acercarme a un huracán o un rato Que en un pedazo sin razón Es posible descubrirle dudas y sobras Me entregará tu amor Es posible acercarme a un huracán o un alma Que va por dentro de mi ser en mi cama En esta ausencia de miedo de piedra en silencio Que en los horas y en piedad En esta ausencia infinita de noches y días No quiero mi final Fue tan fácil decir que la Diosa María Las espinas lavadas en tu alma y la mía Esta es la vida, mi vida Que se acaba la vida Porque no lo voy a dejar Tú ya lo verás Tú para ti ya no contigo nada Porque en la gracia intenta la sombra de mi soledad Y muchas veces Te rotaré sin la cara en la calma Me daría por ver a ti Y olvidar lo que me da Esta es la vida, mi vida, mi vida Y me olvidaba tu espirador Esta es la vida, mi vida Si sobras, me clava tu amor Fue tan fácil decir que la Diosa María Las espinas lavadas en tu alma y la mía Esta es la vida, mi vida, mi vida Y se acaba la vida Que no lo voy a dejar Si se pueda elaval y la mía Yo lo voy a dejar Mi corazón, mi café, mi corazón Mi corazón Fue tan fácil decir que la Diosa María Las espinas lavadas en tu alma y la mía Esto se hacía en tuinachar Y en piedra universo Que con los brazos no se enteran No se interesa de noches y días Lo que decirá De la vuelta a ti en cada dios Las espinas grabadas sin fuerza en la vida Esta siempre quitará Que se acabe Hoy la vida Y por el que no Vámonos Y por el que no Por el que no volverá Y por el que no volverá Y por el que no volverá Y por el que no volverá